La promesa es mayor que ese momentáneo dolor Y me ando hablando, no imagino cuánto está siendo difícil De que esconder a nadie y no hace su sonriso Agrega sin de malga cuando quiere cantar Y me es posible, no para de adorar Algo entiendo, en tus ojos, tus ojos, estás superando Que lo que en el año no te mal pasó Hoy esa promesa viene a Dios Porque es algo mental, mi amor ¡Aplausos! La promesa, que es lo que viene a Dios ¿Puede ser parte de nuestra sociedad y de ellos? Y sea mi amigo, un fuerte aplauso para Ramón y su compañera